Aquí, el mar. Tratando de romper sus cadenas, queriendo imitar la eternidad. O el jardín de los astros que pesan en el cielo. Sobre las tinieblas que aún, tú y yo, arrastramos. ¿Tú estás enamorada de mí? No se nota. Me invitaron al mar en calma, pero no quise ir. Soy Diego, el profe del taller. A todos estos me llamo Vicente. Lorena. Y ahora, en tormenta, te necesito a ti y a él. ¿Me da buenas barras, Juan? ¿Dónde estás? Cuando la mar está quieta, los peces se mueren. Porque no tienen con qué alimentarse. Pero cuando está en la marea, se asusta.